Bueno pues en la recta final del programa le vamos a hablar de una velada que se lleva a cabo hoy viernes 22 y además nos encanta poder presentar este evento, esta velada benéfica porque ya se han vendido todas las entradas con lo cual nos agrada por el motivo que es. Les voy a presentar a nuestras invitadas que nos van a hablar de qué es el evento exactamente, dónde se celebra, a qué hora, ya como información porque hay hasta listas de espera para poder entrar en dicha velada. Les presento por un lado a Antonia Hidalgo que es la presidenta de honor de la asociación No Me Abandones. Antonia bienvenida al programa. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien Eduardo, encantado de estar aquí. Y gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y viene con Lucía Marín que es la directora de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Jerez que es protagonista precisamente en esta velada. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente. Además Lucía lleva en Jerez muy poquito tiempo porque viene de fuera y bueno esperemos que esté como en casa. Sí, la verdad es que sí. Yo he estado en los últimos cinco años trabajando y estudiando en Estados Unidos y surgió la oportunidad de tener una vacante en el Conservatorio Profesional de Jerez y la verdad es que ha sido un regalo para mí. Un regalo. Bueno, pues esperemos que ese regalo dure muchísimos años. Yo también lo quiero. Bueno, pues hablarnos porque la parte que más le va a gustar hoy, Antonia, es que bueno, eso de decir que están todas las entradas agotadas, esto ya es un alivio, ¿no, Antonia? Es un éxito total porque es un acto solidario. Entonces el fin de todo lo que se haga esta noche es para los animales de No Me Abandones. Entonces todos los voluntarios estamos muy felices de ver la respuesta que ha tenido la sociedad jerezana ante sus animales y su protectora. Entonces estamos muy contentos porque se han vendido todas las entradas porque hay una lista de espera y esto quiere decir que aparte de amar la música y que haya degustaciones y que haya unas pinturas que ver, hay un gran amor hacia los animales, que esto es muy importante para nosotras. Desde luego que sí. Bueno, en la parte que le toca más a Lucía, bueno, creo que a las ocho hay una exposición de pintura y a las ocho y media es cuando actúa la orquesta, Lucía. Sí, es el concierto a las ocho y media. El evento tendrá varias partes. La primera, como hemos dicho, la exposición de pintura, donde tendremos cuadros de renombrados pintores jerezanos de la provincia de Cádiz, algunos de fuera y con prestigio nacional e internacional, como Paco Pérez Valencia, Marta Pérez, Beatriz Zamora, etcétera, etcétera, etcétera. A las ocho y media empieza el concierto de la orquesta. En la primera parte interpretaremos obras de Schubert, Elgar y Tedesco, con dos solistas, alumnos, fantásticos alumnos del conservatorio que han ganado premios durante este año, que son la chelista Sofía Torres Durán y el guitarrista Carlos Pérez Álvarez. Y en la segunda parte el conservatorio le hace su pequeño homenaje al 400 aniversario de la muerte de Cervantes, interpretando las canciones y danzas para Dulcinea del compositor español Antón García Abril. Entonces, bueno, es una velada llena de... que ha sido muy cuidada desde el conservatorio. Llevamos meses trabajándolo y la verdad es que yo estuve ayer ensayando el pre-ensayo general y fue delicioso, así que el concierto va a ser fantástico. Desde luego, aquí estamos viendo el cartel que se llama Sentidos, Arte, Música, Aromas y Sabor, todo una mezcla, sabor porque también va a haber degustaciones, estabais diciendo, ¿no? Sí, de vinos y aceites de la bodega Luis Pérez. O sea, que es una actividad, bueno, no es muy común tampoco que se vea este tipo de actos y encantados sobre todo los que van a disfrutarla, ¿no? Claro, y la degustación, como decimos, de vinos y aceites, de quesos por parte de Bucarito, también de focachas por la listocería, perdón, total, que cada uno ha puesto lo que tenía y lo que buenamente ha podido. Bueno, no podemos olvidar que el sitio es maravilloso. Yo reconozco que yo no lo conocía, bueno, no lo conozco, no he oído, pero a través de internet pues he podido buscar dónde se encuentra, son las bodegas Luis Pérez, que está por la carretera del Calvario, ¿verdad? Sí, está a la salida del Ikea, se pasa por encima la autovía, vemos la cooperativa San Dioniso a la derecha y tenemos que cruzar hacia la izquierda un carril de tierra y en un kilómetro y medio llegaremos a la finca Vista Hermosa y como su nombre indica, es simplemente uno de los sitios más recomendables para ver una vista de la ciudad de Jerez. Yo muchas veces, a mis amistades, cuando vienen, familiares, conocidos, siempre les invito a la bodega. ¿Por qué? Porque aparte de ser un sitio espectacular, solamente viendo el sitio, el enclave que han elegido y luego cuando tras la visita ellos explican cómo seleccionan y buscan la máxima calidad de la uva para hacer sus vinos, te das cuenta de que todo encaja y claro, les salen unos vinos excelentes, premiados y que van siendo reconocidos por todo el mundo. O sea, que Lucía tiene el privilegio de conocerlo. ¿Antonio ya la ha conocido a la bodega o no? No, todavía no, ha sido imposible estar, pero por fotos lo vi. Y también me gustaría hacer pie en que habrá una rifa, una rifa también solidaria, en la que la extraordinaria Mati Solana regala un traje de flamenca y una compañera nuestra, una voluntaria, regala un mantón de manila para la rifa. Entonces esto se hará en el descanso, que también es otro regalito más. Entonces creo que va a ser una noche extraordinaria. Y también Katherine Sánchez nos ha regalado su sillería, todas las vestidas de blanco, en fin, que no falta un detalle para que las personas que asistan al concierto estén como en el cielo. Desde luego que sí. Hay algo que también me ha llamado la atención, parece que estaba como predestinado. Pero Lucía a lo mejor puede hablar también un poquito de eso. Creo que el logo de la bodega puede aparecer un perro o me lo ha aparecido? No lo es, ellos son amantes de los perros. O sea que aquí se une el hambre con las ganas de comer. Vamos, no sé exactamente cuántos tienen, pero me atrevería a decir, mínimo tienen 12 o 13 perros. Ya Russell, ese es uno de ellos, el que aparece en el cartel. El que aparece en el cartel. Ellos son amantes de los animales, amantes del arte, amantes de la pintura, amantes de la música. Y claro, la sensibilidad es solo una. Efectivamente. Solamente depende hacia el campo que uno lo vuelque. Y la verdad es que esta familia, esta familia Pérez ha sabido canalizarlo perfectamente a través de la pintura, de la música, del vino, del aceite, de los perros. Y la verdad es que donde se pongan siempre alcanzan la máxima calidad. Por eso digo que Antonia, no sé si se había fijado en este detalle, pero bueno, que creo que sí, pero que llama la atención, ¿no? Que aparezca... Pues sí, sí, pero nada es por casualidad. Eso. Estamos, y como al final todos coincidimos en una misma tema que es el amor hacia los animales, pues ellos han ofrecido su casa para que se hiciera posible este acto tan bonito. Háblanos un poquito Antonia, de los animales, de la asociación y sobre todo el mensaje de que no se abandonen. Pues sí, es muy penoso el ver el tremendo abandono que hay. Y este año está siendo terrible. Sobre todo hay que hacer hincapié en las camadas no deseadas. Entonces, este año el abandono de cachorros ha sido, casi ya de 16 años que llevamos en la protectora, yo creo que ha sido el peor. ¿Sí, es el peor? El peor, yo creo. Ten en cuenta que se reciben, en tres teléfonos que tiene la protectora, se reciben al mes más de 300 llamadas pidiendo ayuda. Claro, nosotros somos limitados, ojalá y pudiéramos tener mil, pero es que solamente podemos tener un número concreto. Entonces, en la actualidad habrá unos 120. Entonces, también hacer hincapié en que la gente piense que cuando tienen una perra, esa perra lo mejor para su salud y para todos es que se esterilice. Porque puede haber cualquier descuido y la perra quedarse priñada y son seis más. Entonces, hay gente que tiene sus perras perritos y los colocan. Pero hay gente que no tiene ese corazón. Los pone y los colocan, pero en medio de la calle. Entonces, aparecen perros en la basura, en cajas, tirados por la carretera. Entonces, esto es muy triste para las personas que estamos queriendo hacer una ayuda a los animales y que lo pasamos muy mal. Nos sentimos una impotencia terrible al no poder decir, sí, traiga usted a sus perros. Esa es la mayor pena, que te acaba cayendo en una gran depresión al no poder ayudar más. Entonces, yo haría un gran llamamiento a la sociedad que piensen que los animales no son objetos, son seres vivos. Porque cuando llegan allí, ayer contaba yo la historia de Bolo, un perro que llega, un cachorro, que lo adoptan. Y este tuvo suerte, está 8 años en una casa, cae el dueño enfermo y no me abandones, recoge otra vez a este perro. Pero hay gente que coge ese perro y lo deja en la calle. No tiene esa sensibilidad de buscar una solución. Aparte del abandono que hay tan tremendo, es el maltrato. Porque ya está mal abandonar, pero maltratar, meter a un perro en un saco y apalearlo y tirarlo a un río, eso ya es una crisis de valores humanos tremendo. Entonces, los perros sufren, los perros lloran, los perros sienten. Y nosotros con ellos. Desde luego que sí, se ha visto cada barbaridad por ahí. Sí, este año yo he oído y he visto, porque dices tú, bueno, yo ya llevo 16 años y ya lo he visto todo. Para nada. Cada día el ser humano se refina más, también en su bondad como en su maldad. Entonces, cada día te sorprende. Entonces, por favor, los seres vivos, los hermanos pequeños, los animales, es una obligación moral la que tenemos de cuidar de ellos. Y no dejarlos tirados en la calle con solamente el sol y la luna. Esto no se debe de hacer. Desde luego. No es de señores. Hablaba anteriormente, Lucía, de la sensibilidad. Y bueno, pues también aquí a vosotras que participáis de una forma altruista, benéfica, en definitiva. Pues esa sensibilidad también se transmite y vosotros que estáis al lado de la música, ¿no? Que esto se siente más, ¿no? Sí, aparte yo se lo comentaba a los alumnos cuando tuvimos la reunión con Fátima, la presidenta de la Protectore, con Fátima Pérez, de la bodega. Y le contaba a mis alumnos, tenemos que aprender no solamente a hacer música para académicamente prosperar, para aprender, sino para poner la música al servicio de los demás y al servicio de la solidaridad. Porque no solamente nuestro trabajo cuando está volcado hacia los otros, ya sean animales, ya sean personas, ya sea el público, ya sea lo que sea, se enriquece muchísimo más. La música no tiene sentido si no es para los demás. Entonces, encontrar un objetivo o algo a lo que ayudar, algún motivo por el cual ponerse a estudiar seriamente, entender una partitura, etcétera, etcétera, la verdad es que es muy gratificante. Y puedo decir que están encantados. Bueno, eso, y unido también a nosotros, también nos ayuda mucho el tener una sala atractiva. No se toca igual en una sala que no tenga condición acústica buena, una sala fea, con una sala bonita. O sea, no se toca igual porque nosotros somos, los músicos somos esponja, que necesitamos que salga el arte justamente esta noche a las ocho y media de la tarde. Ahí tiene que estar nuestra mejor versión. Entonces, necesitamos un poco de equilibrio de todos esos factores y lo tenemos. Tenemos un público que nos va a dar una energía positiva enorme, una sala preciosa y luego el trabajo que llevamos haciendo meses. Así que nadie se va a ir defraudado esta noche. De lo que no. Una curiosidad que se me viene a la cabeza, mientras vais a estar actuando, en este caso a beneficio de la protectora, de la asociación, ¿se os viene a la cabeza los animales? Quiero decir, ¿os motiva el sentido de que podáis, mientras estáis tocando los instrumentos, se os viene a la cabeza y sois más sensibles aún o no? Probablemente, pero nosotros digamos que en el momento de tocar, tocar, primero, dentro de la sala, al final va a haber la exposición de pintura de los perros, que ya está puesta. Yo he estado estos días yendo por la noche a intentar, o sea, montando la sala y demás y lo van a tener muy presente. Pero es algo que se va trabajando con anterioridad. Es un estado emocional que se provoca para que esta noche demos el mejor de los conciertos. Pero de todas maneras sí que es cierto que, ya sean los perros, ya sean cada uno su drama personal, el músico que no vive no puede interpretar, no puede entender al compositor, no puede conmoverse. Y si no se conmueve, no puede conmover al público. Y si no conmovemos al público, mejor que se vaya cada uno a su casa. Entonces yo intento dentro de mis posibilidades, y no solamente yo, el claustro completo del conservatorio de Jerez es de un altísimo nivel y todos trabajamos en esa línea. Algunos dando asignaturas teóricas, otros de profesores de instrumentos. Yo tengo la suerte de ser la profesora de orquesta, entonces tengo como una visión más... Más general. Sí, más general. Pero la verdad es que el claustro es fantástico y todo en nuestra medida lo que hacemos es educar a los alumnos, a los chavales, a poner la música al servicio de la emoción propia y del público. Bueno, qué bonito lo escuchar esto, ¿no, Antonia? Es muy bonito, muy bonito y muy conmovedor. Esto es un preámbulo y nada más que con palabras de Lucía de lo que vais a vivir hoy. Va a ser, vamos, estar erizados. Es muy emocionante. Lo esperamos como una noche de reyes. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Por cierto, si alguien quiere contactar con vosotros, con la asociación, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, a través de nuestra página o también a través de unos teléfonos, como es el 687-644-954. Vamos a repetirlo por si en casa hay alguien que quiera anotarlo, Antonia, si le parece lo decimos otra vez. Efectivamente, perdón. 687-644-954 y 675-485-992. Nuestra página no meabandones.org y también nuestro Facebook, el proyecto de animales, no me abandones Jerez. Ahí toda la información y que por favor, que lleguen noticias buenas siempre. Siempre, por favor alguna, porque necesitamos coger energía, porque cada día son muchas penas y entonces cuando llega algo bonito, pues se reparte y se celebra. Claro que sí. Y tiene una fila cero. Aparte de que estén vendidas todas las entradas, hay una fila cero en la que cualquiera puede hacer donativo a la protectora. Ajá. Al margen de hoy y de ayudar económicamente, ¿se puede ayudar de otra forma? Pues sí, se puede hacer uno socio, puedes hacerte voluntario, que voluntarios siempre hacen falta, y también se puede hacer donaciones, no solamente de dinero, sino de objetos que se pueda tener en casa de otros animales, o mantas que ya no usas, toallas que ya no usas, lejías, cubos, eso es como una casa. Material de limpieza. Material de limpieza, a diario se gasta muchísimo bolsas de basura, o sea, que dices, es que yo no tengo miles de euros para donar, no hace falta, una botella de lejía vale muy poco en el día, estamos, y una bolsa de plástico, un recogedor, estamos, y una, dices, esta toalla ya no me apetece, porque esa toalla nos viene bien, una manta, porque ellos hacen trapitos con las mantas, tenemos un montón y muchas donaciones de mantas, pero de pronto hay alguno que sale costurero y te hace 70 de una, ¿sabes cómo te quiero decir? Y hay que estar constantemente tirándolas porque es un peligro que tengan rotos o este tipo de cosas, o sea, que aparte de las manos con corazón que nos puedan ofrecer como voluntarios, nos viene bien, pues cualquier aporte material viene en cosas o en dinero, siempre hay alguna cosita que se puede, hay voluntarios, que la gente se anime, porque sí es cierto que aunque ahora decimos que hay mayor abandono, también hay más comunicaciones y nos enteramos más de las cosas, pero yo he tenido 18 años y yo no estaba en la labor de voluntariado, y ahora hay niños que con 14 años te llaman por teléfono, es que me hace mucha ilusión por fabricar esas edades, a no ser que vayan con los padres, hay una autorización especial, no puede ser porque es a partir de 18, pero que ese amor y esa solidaridad que hay hoy en día, yo en mi época, digamos, como dicen los mayores, no la había. No la había, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar esa cantera. ¿Alguna cosita más que apuntar? Lucía, Antonia, ¿algo que queráis añadir? Porque creo que lo habéis explicado todo perfectamente. Nada, a dar las gracias. Muchas gracias, sí. A la Ciudad de Jerez por su apoyo, a la Protectora por su amor por los animales, a todas las empresas, a Bodega Luis Pérez, Panes San Antonio, el Bucarito, Mascotas Ávila, a Caterin Sánchez, la diseñadora del traje... Del traje flamenca, Mati Solana. Exacto. Y alguno más que no quiero que se me escape a los pintores. Y los diseñadores del cartel. Exacto, los diseñadores del cartel. Antonio Valindo y Miguel Ángel Castaño. Exacto. Es dar las gracias y nada. Y esta noche pues tener una gran vela solidaria que nos llene los sentidos de solidaridad y de arte. Y ya vendremos y nos invitáis a contaros todo lo que pasó esta noche. Perfectamente. Puedes disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Y sobre todo cuando se pone tanto cariño, como habéis demostrado, nada más que hablando, seguro que vas a hacer... Ya lo creo que sí. Bueno, es un éxito en cuanto a la venta de entradas que insistimos, ya se han agotado, pero que vais a disfrutar muchísimo y que lo vais a repetir, ¿a que sí? Por supuesto, siempre que tengamos almas solidarias que nos ofrezcan su arte, nosotras aquí estamos para ayudar. Pues desde luego, qué mejor manera de empezar el fin de semana. Pues sí. Antonia, enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchas gracias. También a Lucía, agradeceros que nos hayáis acompañado, enhorabuena por esa sensibilidad y nada, y esperemos que pronto estéis aquí también para hablarnos de este o de cualquier otro. Muchas gracias por recibirnos. Venga, pues muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos y ya que estamos dando las gracias, también le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Ya saben que nosotros volveremos, si Dios quiere, el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!